Me ha llegado hace unos días una caja desde Fabric con una pieza fantástica que dejaba el 2016 y yo creo que una de las mejores cosas que se han editado al que le guste la música de baile. Fabric, que es posiblemente la capital mundial del clubbing desde los últimos 20 años y desgraciadamente hace unos meses fue cerrada por un problema que tuvo con unos chavales. Empezaron a hacer algunas iniciativas para recaudar dinero y luchar para volver a abrir lo que es la discoteca más importante del mundo y una de ellas es esta pieza fantástica que han hecho para recaudar fondos. Consiste en 11 discos, nada menos, que recopilan los mejores temas de los últimos 20 años del clubbing nocturno. Al final por Fabric han pasado todos los grandes DJs y los grandes artistas editóricos que son importantes hoy en día desde Ellen Alien a Daniel Avery o The National. Y en esta pieza han sacado 11 álbumes, nada menos, en las que recopilan todo lo mejor que ha ido pasando por la discoteca. Esta discoteca es el referente internacional del clubbing nocturno, está en Londres y es una pieza chulísima que han hecho. Hay muy pocas unidades, muchas nos las han mandado un poco a gente de confianza, pero también han sacado a la venta algunas unidades. No es excesivamente cara y sobre todo lo interesante es que el dinero que recaudan viene a luchar para volver a defender y volver a abrir lo que es lo mejor del clavín nocturno en el Reino Unido. Como podéis ver aquí está lo mejor de todo, la caja es una chulada. Y bueno, espero que os guste la pieza porque a mí me ha parecido de lo mejor que se ha sacado este 2016 en piezas físicas de música. Como siempre, ya sabéis, para estos temas de música dadle a like, suscribiros y seguimos otro día con otras más piezas. Así que venga, chao.